¡Venganse pa' acá! ¿Cómo están, compañeros? Con muchos espectáculos, porque Kuno Becker sorprende al revelar a Sale el Sol. Oigan esta nota que está muy buena, que una decepción amorosa lo hizo caer en depresión. Pero ahora tiene en sus manos un proyecto dedicado a esa persona que tanto amó y solo quiere que lo vea ella. A ver. En exclusiva para Sale el Sol, Kuno Becker nos habla de los motivos que lo llevaron a realizar la película Ánima, un filme que produjo, dirigió y actuó, que trata una historia de amor no correspondido. La hice para que ese demonio que se me metió a mí, ahora vive en la pantalla, se suelte y se le mete a alguien más. La tumba, te voy a decir por qué, porque el amor que uno genera, o sea, cuando uno siente un amor de esos tan grandes, uno es el que lo genera. Ella no tiene vela en el entierro, estaba muy enojado. Lo que yo sentía, yo lo generaba. El actor confiesa que cuando se entrega un proyecto, es mejor desprenderse de él. Con todo el respeto igual del mundo, no me importa que la vea la gente, no me importa que la vea la audiencia, no me importa que la vea México, no me importa que la vea el mundo, no me importa que la vea nadie, más que una sola persona, que es a la persona a la que le hice la película. Actualmente, Kuno se encuentra enamorado y correspondido, sanando las heridas emocionales. Y después encontré el gran amor de mi vida, que está acá, que es de verdad un amor en serio, un amor no destructivo, un amor constructivo. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuánto tiempo? Y pues tú abres la puerta. Para Sal el Sol, Eliud Arce. Ande pues, tú ya no se hubiera contado bien el chile, ¿no? Pero qué historia, porque además solo quiere que lo vea esta chava, pero a nosotros no nos va a decir el nombre, pero ella sabrá de quién se trata. Qué fuerte, ¿no? Pero fíjate cómo hay veces o hay historias de amor o desamor que te marcan para toda la vida. Y como dicen a los artistas, a veces lo que les ocurre en su vida, estas desgracias, ¿no? Que ellos las ven como tal, sí como que lo sensibilizan un poquito más y gracias a ello tenemos grandes canciones de grandes compositores, las de Desamor de Juan Gabriel, que seguramente también le sufrió mucho en esa onda. Y ahora, pues tal vez el resultado de esta película, pues sea tan positivo, que cure, pues ese dolor. Y si no el de él, el de otros, ¿no? Por lo menos. Porque ya sabes, las canciones las escribe, los compositores las escriben para ellos, pero curan el amor de todos los que la escuchan. Pero ¿ustedes creen eso, o sea, de que cuando tú amas mucho a alguien, tú eres la persona que lo crea en tu mente? Pues sí llegas como a idolatrar. Yo creo que llegas a confundir. El amor creo que pasa a otro nivel en donde ya se convierte en una obsesión tal vez. Ah, bueno, sí, ya cuando es enfermizo. Pero si las dos personas se quieren, pues sí es real, ¿no? Ojalá. Y si no... Y si no, terapia.